Hola mis chiquitos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Saben que el día de hoy vamos a continuar aprendiendo en el curso de comunicación gracias a nuestro Dios. Muy bien, empecé. Vamos a empezar con un trabalengu. Y dice así, Cristina de Croacia crea croquetas. Croquetas crudas no crujen las croquetas de Cristina. Muy bien, ahora ustedes dirán, ¿por qué ahora es el trabalenguas? Ah, porque el día de hoy vamos a aprender una nueva letra compuesta. Muy bien, y vamos a hacer la combinación de la letra C de casa con la letra F. Muy bien, a ver, sonido de esta letra. Ahora sonido de esta otra, suave. Muy bien, y al unir el sonido de estas dos letras, hacemos una combinación de sonidos. Y el sonido es crudas, a ver, crudas, ahora, crudas, muy bien, excelente. Entonces la letra para el día de hoy, la letra compuesta es crudas, excelente, muy bien. Entonces, a ver, quiero que me apoyen con la lectura. Sonido, crudas, sonido, crudas, ahora la combinación crudas, muy bien, crudas, en mayúscula y la crudas en minúscula. Muy bien, ahora, como ya tenemos acá la letra script, ahora nos pasamos con la letra cursiva. Crudas, recudas, crudas, muy bien, crudas, muy bien, la mayúscula, ahora, vamos con la minúscula. ¡Cr! ¡Excelente! Ahora, ¿qué observamos acá? ¡Ah, muy bien! Observamos un crayón. ¡Excelente! Entonces vamos a decir la cr y nos vamos a acordar de un crayón. ¡Muy bien! Entonces, ahora, como ya sabemos, el sonido de la combinación, vamos a unirlas con nuestras vocales. ¡Muy bien! Vamos a tomar la minúscula. La cr minúscula. ¡Muy bien! Sabemos que al unirla con nuestras vocales, ¿sí? Ya hace otro sonido. A ver, ¿cuáles son nuestras vocales? A, E, I, O y U. ¡Muy bien! Ahora, al unir la cr con la A, dice... A ver, sonido... ¡Crayón! 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 ¡Muy bien! Acá, acá ya la tenemos con letra script. Ahora nos pasamos con letra cursiva. la cr con las vocales. Con más vocales... A, E, I, O y U. ¡Muy bien! Ahora, al unir la cr con la A, suena... ¡Crayón! ¡Crayón! La cr con la E, suena... ¡Crayón! La cr con la I, suena... ¡Crayón! Y la cr con la O, suena... ¡Cro! Y la cr con la U, suena... ¡Cru! Muy bien, a ver, repitamos la lectura. Cr, 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 letras crees y letra cursiva. Ahora nuestras sílabas, cra, cre, cri, cro y cru, con letra es crees. Ahora con letra cursiva. Tra, cre, cri, cro y cru. Muy bien, espero que se les haya quedado la combinación para formar una nueva letra compuesta. Dios les bendiga y seguimos en la próxima clase.